La resolución de inocencia y sobre todo que las leyes en Estados Unidos son incorruptibles. Una, dos, aquí está perfectamente claro donde el fiscal dice que no había causa de arresto. Soy inocente. Gracias a los que me han apoyado, a los que no, les pido por favor que los que han hablado de la manera que han hablado de mí que respeten. Tengo hijos, tengo un esposo y tengo una familia. Muchas gracias. Adiós, los mandos. Ahí está el acercamiento de los documentos en donde está esta moción para quitar la acusación, digamos. Exacto. Exacto. Dice que se le encontró inocente. No hay causa de arresto. Ahí está. Qué bueno. Pero entonces, ¿por qué pasó eso? O sea, ¿cómo la salen a perseguir? Bueno, porque en el video se percibía una situación que no es y los policías la señalaron nada más. Aquí estamos hablando de puras suposiciones, de una percepción que no fue y que qué bueno que a final de cuentas le están dando la prueba de que no fue lo que se dijo que fue. Pero fíjate lo que tuvo que pasar. Ay, no, terrible. En los meses que tuvo que pasar, la vergüenza, el estar allá en su casa, obviamente, pero fue a dar a la delegación, no la ficharon, pero recién le sacaron fotos, la pobre con una cara de mudada. O sea, acusada, sí. Ella podría demandar a la tienda. Seguramente. Acuérdate, en la conferencia de prensa del año pasado, dijo que sus abogados estaban analizando la posibilidad de demandar a la tienda. Oye, pues, ¿qué les pasa? Y pedir una indemnización por la infamia. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!